Ya la, ya, esperándolo por tu, lo moreno, lo moreno Ya lluvia el asesino de la motricera Que todos me conozcan pa que vean que en ver creciendo Las cuatro producciones con el bloque de ambias Demasiado flow, 2011 va Demasiado flow Cuanto tiempo pensando en el momento Un monumento quiero que me hagan por ser bueno Es que soy bueno, pero bueno mi hermano Estilo no barato, con un flow muy caro Cuanto tiempo pensando en el momento Un monumento quiero que me hagan por ser bueno Es que soy bueno, pero bueno mi hermano Estilo no barato, con un flow muy caro Dime a ver qué pasó papá, yo soy el que les inspira Tengo el flow dentro de mí como los hermanos de mi zona No comparen estilo, lo mío sí que encojona Tengo full de letras y nenas que me acaloran He aprendido muchas cosas, la vida cambia Pero dentro de mí tengo el don, eso no cambia Mi persona bien alza, con la cabeza alta Fondo City, la nueva sociedad que resalta Jóvenes talentos hay en esta sociedad Que inspiran viajar al infinito y más allá Esto es real papá ¿Cómo? Que tú no te lo crees Esto es real papá ¿Cómo? Que tú no te lo crees Esto es real papá ¿Cómo? Que tú no te lo crees Cuánto tiempo, pensando en el momento Un monumento, quiero que me hagan por ser bueno Es que soy bueno, pero bueno mi hermano Estilo no barato, con un flow muy caro ¿Cuánto tiempo? Pensando en el momento Un monumento, quiero que me hagan por ser bueno Es que soy bueno, pero bueno mi hermano Estilo no barato, con un flow muy caro Cuarenta pacas de letra y te opaca Faltando el respeto a los que llevan placa Sin armas, sin aca, sacamos a esas ratas Que vengan cualquiera que se van por patas De humo presumo, se ve en mi consumo Grabando los armas, me paro y los fumo Yo tengo el respeto en el verso del gueto Tan claro, directo, con algo en concreto Hay muchos raperos que no son sinceros Ya graban un tema y dicen sendelguero Niñero me dijo, parce de o te espero Que nunca se la hueve a ningún fucking fetero Con base, con arte, este man comparte De su deletreo ya todo reparte Tratarte que entiendas que este flow te parte Que por más que lo intente, pana, no podrá salvarte Cuánto tiempo, pensando en el momento Un monumento, quiero que me hagan por ser bueno Es que soy bueno, pero bueno mi hermano Estilo no barato, con un flow muy caro Cuánto tiempo, pensando en el momento Un monumento, quiero que me hagan por ser bueno Es que soy bueno, pero bueno mi hermano Estilo no barato, con un flow muy caro Pido perdón por mi don, canto mi sing, listen my song, batean mi song, con swing swan song, fuerte es strong, largo es long, y Rocky lo que es, es un cabrón, con quien con, sin condición, vengo yo, venga ya, callarás cuando lo diga yo, yo soy yo, que soy yo, lo sé por qué soy yo, yo soy yo, que soy yo, lo sé por qué, por qué. Levantate, y dime qué dato proporcionas, qué carta de relatos, extiende tu memoria, monumentos, individuos, van a sentir la derrota, extraigo mi genilar, que tapa tu boca, somos la foca, se integraron las víctimas, no esconder manuscrito hasta que acabe la tinta, soy el libro de tu historia, no revele ni circule, que tu cuenta y tu parada, ellos suman ridícules. Cuánto tiempo, pensando en el momento, un monumento, quiero que me hagan por ser bueno, es que soy bueno, pero bueno mi hermano, estilo no barato, con un flow muy caro. Cuánto tiempo, pensando en el momento, un monumento, quiero que me hagan por ser bueno, es que soy bueno, pero bueno mi hermano, estilo no barato, con un flow muy caro. No te asustes, es pa' y la clave, no te frustres, a estos buitres yo los mato, de tres en tres, ves, yo soy el pescador y tú eres un pez, yes, yo soy un macho y tú un travesti, men, neles. Se creen en mi nego, ficticen, ni saben que, marco atrás le viene fan de cien en cien, bien, usanos cien pies, te pisaré, porque no me caes muy bien. Averigua todo lo que no puedes hacer, el flow no lo tienes tú, ni tú ni aquel, son malos, muy malos, si tú vuelves a joderte entramos a paz, porque somos los que damos guerra, porque somos los que no damos treguas. Tenemos sangre fría, y el primero que se tire le bloqueamos la salida. ¿Cuánto tiempo? Pensando en el momento, un monumento, quiero que me hagan por ser bueno, es que soy bueno, pero bueno mi hermano, estilo no barato, con un flow ubicado. ¿Cuánto tiempo? Pensando en el momento, un monumento, quiero que me hagan por ser bueno, es que soy bueno, pero bueno mi hermano, estilo no barato, con un flow muy caro. El tiempo pasa y pasa, y mi actitud es la que realza, callejero te rebasa, con la muerte al pie de tu casa, muchas vueltas da mi vida en callejones, sin salidas, el demonio me dirá, cuando será en el país. En una nube de maldad, camino con mi soledad, que me dice que lo tuve, que no lo deje hablar, pero pienso en mi nena, en mi madre y en la cena, con mi ñor y con Jenny, él puede seguir la cadena. Pero no, 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 no me puedes parar, el estilo es fenomenal, di que los pongo a mamar, si no aguanta la presión, no se meta a cantar, esto es para lo que no sirve y no me voy a quedar. Pero no, 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 no me puedes parar, el estilo es fenomenal, di que los pongo a mamar, si no aguanta la presión, no se meta a cantar, lo que deje de la zona y no venimos a quedar. Cuanto tiempo, pensando en el momento, un monumento quiero que me hagan por ser bueno, es que soy bueno, pero bueno mi hermano, estilo no barato, pongo un flow muy caro. Cuanto tiempo, pensando en el momento, un monumento quiero que me hagan por ser bueno, es que soy bueno, pero bueno mi hermano, estilo no barato, pongo un flow muy caro. Me la sé que son volteado, lo dejando rapagao, con mi letra en mi libreta, cuánto me hago pagao, si cuando canto yo no tardo en decirlo cao, le bajo el dedo y estos gatitos tan tembleao. Si quieren tire, ven y ninguno puede, aquí en la jungla de miedo, la bala de nueve, si quieren tire, ven y ninguno puede, aquí en la jungla de miedo, si tiran se muere. Si yo soy acá, tu escapa, el limpa la desata, chaleco, antibala, no te sirve en esta sala, mil letras son balas, voy delatando cualquier rata, y al carron que dijo es puta, lo mandamos en lata. Si quieren tire, hoy mi can ya tu sabes, no pide más fuego porque te estás quemando, yo, si quieren tire, este bloque es down desde la serie de tu talento, you know, lo mandamos. Cuanto tiempo, pensando en el momento, un monumento quiero que me hagan por ser bueno, es que soy bueno, pero bueno mi hermano, estilo no barato, pongo un flow ubicado. Cuanto tiempo, pensando en el momento Un monumento, quiero que me hagan por ser bueno Es que soy bueno, pero bueno mi hermano Estilo no barato, con un flow muy caro Oye, que no busquen fuego porque saben que se están quemando Los magnates, desde Deno Music, ya tú sabes Conectando, Cube España llego a dormir Esperando lo oportuno Ya tú sabes bro, Reylo, el teclomático Dale un poquito de delay, ¿quién lo dice?